Los que tienen el vacilón, van pa' pichapao Sábado 23 de abril, es la gran reapertura De Caribe 27 Sport Bar Y el mambo, lo ponen de vacilón típico Gratis, gratis, gratis Un regalo de Freddy Rosa Sábado 23 de abril, gran reapertura De Caribe 27 Sport Bar Desde las 9 de la noche, a cruzar Con el mambo de vacilón típico Que tú te lo vas a perder Va a seguir a tu edad Invita a Plaza Freddy Con los mejores precios 809-275-4289 Y recuerda que tenemos delivery